Here are all zones Me mató ¿Te mató igual? Si Vamos a... ¿Ah? Va ¿Por dónde viene? Voy, 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 voy Te cobro Ahí está Bajo, bajo, bajo el perro ¡Ahhh! ¡Eso puta madre! ¡Asistencia! ¡Ahhh! ¡Eso puta madre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Eso me fue en los palos de su paleta! Y nos dan por el frente, ¿no? ¡Ahí está uno! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Cuerto! ¡Bien, bro! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muerto! ¡Uy! ¡Está abajo! ¡Joder! ¿Te mató? Sí, güey. El de abajo. Llego otro. Voy a ver. ¡Ay, na! Me mató, en serio. Seguí ahí. Seguí ahí ese güey. ¡Vamos! 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 ¡Madre! ¡Córrelo! Me fui para... ¡Ay! ¡Joder! Me espantó. Se abrió de ahí. ¡FK! ¡Jajajaja! ¡Yo brincando! ¡Bailando! ¡Y si me hicimos! ¡Jajajaja! Voy llegando a... ¿Estás ahí en la...? Sí, estoy en la... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Te cubro! ¡Vamos! ¡Aaah! Hay dos, ¿no? Joder, el botón. ¡Muerto! Vale. Me voy ya, por si acaso. ¡Vamos! 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 ¡Lo que se va a hacer! ¡Vamos! 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 Joder, granada Voy a O a C, más bien Me quedaron los chicos Sí Voy a Joder Se va atrás Cactura, cactura, cactura Cactura ¿Te he matado? ¡Huevo! Voy a ver Joder, ya que va a pecturar Vamos a ser Joder, me he matado ¡En agua! ¿Pero tú dónde estás? Bueno, estoy aquí atrás de él Ok, lo pierdo ¿Me pinche loco no entro? Díganme, díganme ¿De nada? Uy, no manches, están todos aquí ¿Dónde es donde? Van para B Con la escalera Se sube No ventas por aquí ¡Qué chaval! Capturan, capturan ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Chin que su madre! ¡Chin! ¡Mate a uno nada más! ¿Qué pedo me votó? Bien, capturé, capturé Va, va, va Sí Sí, güey, pues está ahí feca ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a volver! ¡Que tuve que ir por la masa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chin! ¡Joder! ¡Huevo, asistencia! Voy ya, güey Y ahí le voy a caer, güey ¡Tan temprano! ¡Son y media! ¡Mira, mira el dentista temprano! ¡No manches! ¡Aaah! Ya, al rato a ver qué onda Sí, güey ¿Cómo van? ¿Van ganando, perdiendo? Eh... Ganando, creo, ¿no? Sí Creo 4.000 a 3.000 2.000 a 3.000 ¡Shh! Entonces ahí nos vemos al rato A ver qué va Vale, que vamos a hablar Descánsate Parale, igual ¡Vamos! ¡A darle, a darle! ¡Joder! Hay dos en A ¡Capturo, sí! 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 ¡Apetta un montón de esto! Vamos a... ¡Capturo, sí! ¡Capturo, sí! ¡Capturo, sí! ¡Joder, me mató! ¿Dónde? En... En... En las escaleras, güey ¡Para! ¿Qué traes de esa? ¡Chido! Lo maté, lo maté Ahí viene, viene por la escala ¡Joder! ¿Dónde, dónde? En B Voy a C ¡Muerto! ¡Muerto el perro! ¡Muerto! ¡Captura, captura! ¡Estás libre! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro! 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 ¡Hijo de esa puta madre! Eh... ¡A ver! Voy por acá ¡Oh! Vamos a dejar que entres por aquí ¡Sí! ¡Increíble! ¡Sí entró! ¡Andamos! ¡Sí! Mira! ¡Primer lugar wey! ¡Jajajaja! ¡Aguamos putas! ¡Jajajaja!